Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de galán Mirando a todas las chicas pasar frente a mí Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí Cuando no estás conmigo yo me porto bien Me quedo encerrado viendo la TV No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina Aunque no te lo niego sigue estando divina Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Me dices que me viste en una página web Cuando llevas al lado de una birra también Que estaba muy contento y como distraído Te juro yo a esa hora estaba más que dormido No sé de qué me hablas Yo no sé de qué pasa Tú siempre por ahí Tú siempre por ahí yo tranquilo en mi casa Leyéndome unos libros para poder comprender ¿Cómo debo tratarte y entender ¿Cómo debo tratarte y entenderte mujer? Mentira 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 Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba, yo no andaba Quieres estar confundida Yo había un tipo igualito a mí